Ya lo puse a grabar. Lo viscamos en frente. Un lato. Te bailamos. Bailamos! ¡Suscríbete! me go me caí me caí me caí me caí no pasa me caí me caí me caí me caí how he me caí me caí me caí no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!